Laicismo Hoy se nos quiere hacer creer que un Estado laico es un Estado laicista. El laicismo es una ideología básicamente sacrofóbica. ¿Qué es la sacrofobia? El terror a lo sagrado. Entonces un Estado laicista es aquel que, sobre texto de no profesar ninguna confesión, ataca la libertad religiosa porque considera que las religiones son el enemigo a vencer, porque sus opiniones no le gustan. Entonces hay que cancelar la libertad religiosa y por lo tanto limitar las libertades de los ciudadanos para poder expresarse libremente. El Estado laico es simplemente el Estado que se preocupa por el bienestar temporal de los ciudadanos del pueblo. Es decir, que está preocupado por el desarrollo económico, por el desarrollo social, por la paz, por la justicia. Es decir, un Estado que cumple naturalmente los fines que le corresponden. Un Estado auténticamente laico tiene un segundo componente que va muy asociado a la libertad religiosa. Es un Estado que solamente se puede desarrollar en un ambiente realmente democrático. Y un Estado democrático lo que hace es garantizarle a toda la sociedad civil, a todos los cuerpos de la sociedad civil y a todos los ciudadanos y sus organizaciones, el acceso al debate público para tomar las grandes decisiones. Entonces un Estado laico es, en síntesis, un Estado que no tiene una confesión particular para garantizar a todas las personas religiosas y sus iglesias el libre ejercicio de su libertad religiosa y que además favorece profundamente un ambiente democrático de participación. La libertad religiosa es el derecho que tiene todo individuo de profesar su fe y expresarse en la vida pública sin restricción alguna, siempre y cuando no daña el derecho de tercero. Es la libertad que tiene toda persona de decidir si hace una relación con Dios. La palabra religión significa religare, que significa por lo tanto relación. Entonces cada persona tiene la libertad de relacionarse con Dios. Y relacionarse con Dios pues de acuerdo al credo o a la religión que cada quien profese. Se puede relacionar con Dios como un hijo o Dios como un creador y el otro como criatura. Pero en fin, se trata de la libertad de relacionarse con Dios. La libertad religiosa está muy bien normada por el derecho internacional. Es el derecho que asiste a toda persona de participar en la vida pública y privada a partir de su fe sin que exista restricción alguna para su organización y para su expresión. Pero además la libertad religiosa protege también a los ateos y a los agnósticos porque también ellos tienen la libertad de no profesar fe alguna. Entonces realmente la libertad religiosa es, como se ha repetido mucho, piedra angular de una convivencia realmente democrática. La libertad de conciencia se refiere a la libertad que tiene toda persona de poder tomar las decisiones sobre su vida de acuerdo con sus propios principios. La libertad de decidir libremente y conformar la vida de acuerdo con sus principios éticos. Y esto significa que nadie puede ser obligado a actuar en contra de su propia conciencia. No es cualquier acción, sino cosas muy específicas que tienen que ver con la seguridad y la dignidad humana. Pongo un ejemplo. Un médico no puede ser obligado a practicar un aborto porque en conciencia puede estar actuando en contra de sus más profundas convicciones porque eso implica la muerte de un ser humano. Un médico no puede ser obligado, no debe ser obligado a practicar un eutanasia. ¿Por qué? Porque va en contra de sus más profundas convicciones. De igual manera que un abogado no está obligado a defender a un narcotraficante. ¿Por qué? Porque no puede actuar en contra de su propia conciencia. Yo como profesor universitario, a mí nadie me puede forzar a pasar a un estudiante simplemente porque tenga buenas influencias porque actúo contra mi propia conciencia. La libertad de conciencia es la garantía de nuestra integridad como personas pensantes y racionales. Tanto las personas a las que gobierna el Estado como las personas que forman parte de las iglesias son las mismas. Es el mismo ciudadano el que va a misa que el que paga impuestos. De modo que tiene que haber una coordinación entre ambas para que no se produzcan contradicciones ni se produzcan invasiones de competencia. Ni que el Estado pretenda fines religiosos ni que las iglesias pretendan fines exclusivamente temporales. En un Estado laico no solamente es posible el diálogo entre el Estado y las distintas religiones. Es una necesidad y una obligación. Pero no solo, es decir, entendamos bien, el Estado laico por su vocación democrática es un Estado que debe dialogar permanentemente con todos los cuerpos de la sociedad civil. sindicatos, universidades, periodismo, prensa, medios de comunicación y por supuesto también iglesias que son parte fundamental de la sociedad civil. La reforma del artículo 40 constitucional, francamente yo no entiendo por qué la metieron. Esta reforma en sí misma es innecesaria. Decir que el Estado o la República Mexicana es laica no tiene ningún sentido adicional porque la propia Constitución señala que la soberanía del pueblo la ejerce únicamente el Estado. De modo que no se reconoce otra soberanía que no sea la del Estado. También establece la Constitución en el artículo 24 que no puede el Estado imponer una religión. De modo que tampoco va a haber un Estado confesional. Es innecesaria la reforma. Las iglesias son las principales defensoras y promotoras del Estado laico porque una auténtica laicidad le garantiza a las iglesias su independencia de acción porque el Estado no interviene en su régimen interno y una libertad de expresión para hacer el trabajo al cual están llamadas, que es el bien social. Entonces, no hay ningún actor que lo pida. Las mismas iglesias son las principales defensoras del Estado laico. Entonces, se antoja totalmente innecesaria. Ahora, si quieren poner el término laico en la Constitución para asegurar, digamos, que el Estado sea laico, pues puede parecer bien. Pero en ese caso, también se tiene que poner en el mismo nivel de la Constitución el derecho de libertad religiosa, tal como está reconocido en los Pactos de Derechos Humanos. De modo que la reforma del artículo 40 debe completarse con una reforma al artículo 24 de la Constitución donde se establezca con claridad el derecho de libertad religiosa en sus ámbitos público, privado, individual y colectivo. ¿Qué motiva esta reforma? Yo le llamo a esto la reforma del miedo. Cuando leemos la exposición de motivos de la reforma del artículo 40 lo que destila es miedo. Tienen miedo de una sociedad civil independiente. Tienen miedo de una sociedad civil que es capaz de articular opiniones. ¿Y a quién le echaron la culpa? A las iglesias, concretamente a la iglesia católica. Porque tenían que buscar algún culpable. Esa incapacidad de ejercer la autocrítica y decir ¡Ay, caray! A lo mejor nos estamos equivocando! Lo que provoca es buscar un chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio lo encuentran en las religiones. Porque tienen el discurso mejor articulado a favor de la vida y a favor de las mujeres y a favor de la familia. Y entonces, ¿qué están buscando? Privar a la ciudadanía de su derecho a expresarse por profesar una fe. Si no se pone la libertad religiosa y únicamente se pone en la constitución Estado laico es un desequilibrio y sería un retroceso. Porque se pudiera interpretar que la laicidad está por encima de la libertad religiosa cuando son complementarias. Estado laico con libertad religiosa es progreso. Estado laico sin libertad religiosa es retroceso. La única garantía de una convivencia es un Estado laico que garantice la libertad religiosa y promueva la democracia. Y eso se llama participación de la sociedad civil. Ya basta de atacar la democracia en este país. Es una reforma en esta intencionalidad regresiva y profundamente reaccionaria. Queremos Estado laico con libertad religiosa. Estado laico sin libertad religiosa es un Estado ideológico superado.